hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de youtube si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos soy max bodipo creo contenido sobre guinea ecuatorial el único país hispanohablante de áfrica también creo contenido sobre otros países y da la casualidad que hoy os voy a hablar de un país sudafricano un país que se encuentra en el sur de áfrica llamado zambia he tenido la oportunidad de visitar este país recientemente así que quiero compartir mi experiencia con vosotros espero que lo disfrutéis pues primero desde etiopía otro país africano que se encuentra en el cuerno de áfrica en el este de áfrica ya en otro vídeo se explicó cómo fue que llegué a etiopía seguro que se os hace un poco raro no cogí el vuelo llegué a zambia zambia es un país sin salida al mar situado en la encrucijada de áfrica central meridional y oriental aunque se puede decir que se encuentra en el sur de áfrica en su punto más central la población es de 19 millones de habitantes 19 millones de habitantes es muchísimo más grande que guinea ecuatorial los que saben guinea ecuatorial no llega a los dos millones de habitantes así que imagínense una un país con esa cantidad de habitantes en áfrica pues es decir los chicos que el aeropuerto de zambia me dejó speechless speechless en serio porque es súper lindo es uno de los aeropuertos más lindos de áfrica a decir verdad guinea ecuatorial se queda atrás pues llegamos al aeropuerto cogimos nuestras maletas compramos un sim justamente en el aeropuerto para nuestros celulares no os voy a mentir el recibimiento de zambia es legendario os hablé en el vídeo anterior voy a poner enlace acá de una de las cosas las peores cosas de vivir en guinea ecuatorial y en ese vídeo hablaba de lo que es el recibimiento el recibimiento de zambia no es de lo más me acogieron súper bien la verdad ellos sí saben que es atención al cliente servicio cogimos un un llango que es similar a lo que se llaman uber son esos taxis que encargas desde tu celular te descargas la aplicación bueno en guinea ya no tenemos uno de estos nos dirigimos a bonanza un estado de la capital de el país la capital del país es lusaka pues nos hospedamos en siela hotel y spa un lugar maravilloso de verdad pues hablemos un poco de siela porque a decir verdad me quedé sorprendida cuando me hablaban del lugar no imaginaba que iba a ser así de lindo chicos era un cul de la cul la creme de la creme pues si él está situado a 20 minutos de lusaka la capital de zambia siela define un nuevo capítulo de hospitalidad africana y la verdad es que en hospitalidad 10 si buscan un lugar para alojarse este es el hotel adecuado tiene 249 habitaciones ofrece una gama de elegantes alojamientos desde habitaciones executive king del ux queen y suites juniors y presidenciales todas ellas especialmente decoradas con vistas a la finca baños en suite wifi gratuito modernas comodidades y cenas en las habitaciones de lo más excepcional pues es decir los chicos que la experiencia en siela fue agradable la comida siempre estaba en su punto si yo le extraño un montón pasar mis días en siela porque era de lo más de lo más pues si estuve ahí por afilaps es un evento que se celebra anualmente bueno chicos bueno hemos terminado ya con todo casi prácticamente todo lo que es trabajo y ahora quiero irme a la piscina me voy a la piscina con una persona que he conocido que es de kenia y bueno espero pasarlo bien os voy a enseñar lo que he traído como bañador qué os parece este baño me encanta mucho este lugar la verdad es que produce muchas buenas vibras muchas buenas energías en una de las charlas que ha atendido durante el tiempo que estaba aquí una mujer ha dicho algo muy remarcable que es pasa tiempo en lugares que te producen buenas energías pasa tiempo con gente que te produce buenas energías y este lugar es súper perfecto para esto miren las vistas por dios tan lindo en fin estoy tan emocionada porque este es un momento que solo se vive una vez no cada momento es diferente a los demás así que cada momento se debe ser disfrutado como si fuese el único y el último porque el único pues eso ahora nos vamos a meter en la piscina si, esto es frutençe o miro chicos I know that somewhere in there there's a good guy But he runs away at midnight I'm sorry that I stole your car Ain't got those tattoos on my arms That don't mean shit to me Maybe you should pull the alarm So I don't take it way too far To die before I'm 23 I'm sorry mom 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 My siblings are perfect and I wish I were the same Making bad decisions, it should be my middle name I love playing with fire, it's my favorite guy Watch about my whole house down there Bueno chicos pues acabo de terminar de hacer las fotos Me voy a meter en la piscina ahora Y después de la piscina no sé tenemos una cena Mira la cena Así que bueno sigan mirando Pues chicos hice más amigos en la piscina Me encontré con alguien de Uganda, de Zambia, de Cameroon Me encontré con un montón de gente la verdad Hice amigos, cogí contactos y miren a quien tengo aquí Hice una amiga zambiana, se llama Anita Videos are better like this huh, like landscape Yeah, we are at the restaurant and we're gonna have some breakfast So this is the buffet So this is the buffet So this is the buffet And I had something nice yesterday but I don't know if it is too nice This morning And guess what I taste there, your african mizbawa Is it like African polon? Yes Really? Yes African polon I don't really like it It was nice African polon Maybe because I've had enough of it Do you like it? I used to I used to Now it's like I'm just tired of it Ok, you need no more You should get tired of it Because you're done yet So, ok It's fine It's ok Let's go get you Oh, that's quite Are you sure you're gonna finish all that girl? Ok, I'm gonna feel shy now Let me Ok, I'm gonna go for my egg Ok, I'm gonna go for my egg Jamás de los jamases chicos Había pensado que yo llegaría a un safari Siempre me he visto viajando por el mundo Por África Sobre todo porque me encanta mucho nuestro continente Pero jamás me había imaginado que iría a un safari Y así de rápido Shaminuka es una escapada de lujo Con una recepción de 24 horas Y un personal amable Ofrecen un estimulante safari Con paseo en un huepardo Bueno chicos, estamos en el coche Vamos a tener un Un game ride ¿Cómo se dice game ride en español? Bueno, ya lo buscaré ¿Cómo tenemos el YouTube channel? Sí ¡Hola! 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 Mi amigo aquí de Nigeria Pasha, muy bien conocido Pasha, muy bien conocido En Malaga So, soon coming to Equatorial Guinea, ¿verdad? ¡Definitely! 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 ¡Yep! ¡So, vamos a ir chicos! ¡Inhalve! ¡Oh, vamos a ir los niños no salen! ¡Aquí, enalá ¡Aquí, enalá ¡Aquí, enalá ¡Aquí, enalá ¡Aquí, enalá ¡Aquí, enalá ¡Suscríbete! 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 Chicos, acabo de tocar al elefante. En serio, estaba muy... pero que muy... pero que muy... intimidada, la verdad. ¡Sí, lo hice! Así que, sí, ha sido una experiencia fantabulosa. Los elefantes son... duros, tienen la piel muy dura. Y peluda, la verdad. Ok. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, tengo a unas vacas por detrás. Allá. ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Ok, pues... vamos a probar el vino. Ahorita, vamos a entrar... en la Cueva de los Vinos Bueno chicos, acabamos de llegar en el lago vamos a tener el boat right y bueno, espero que sea una experiencia muy buena personalmente ya he estado en ya he tenido experiencias de boat ride en Ghana tuve unas 3 si no estoy exagerando pues ahí viene mi equipo miren un cayuco miren otro cayuco allá ahí está nuestro autobús y este es el lago pues nos están diciendo que el lago es artificial pueden creerlo dicen que el lago es artificial entonces vamos a esperar nuestro turno vamos a esperar a que venga bueno ya hay un cayuco aquí disponible entonces vamos a esperar nuestro turno nos vamos a poner los chalecos salvavidas y vamos a entrar en los cayucos y comenzar con la experiencia yuuu 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 hola Dominic hola yuuu 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 y bueno estamos aquí en el boat ride la verdad es que está siendo maravilloso cool super cool h yuuu ¡Gracias! 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 Pues eso chicos, os animo a que realmente visitéis el safari, ya sea de Zambia, ya sea de Zimbabue, de algún país que tenga safari, porque el safari es una experiencia de lo más cool y alguna vez en tu vida lo debes experimentar. Chicos, este video se va a dividir en dos partes. Los videos son muy largos y no quiero cansaros, ¿ok? No quiero cansaros. Espero que hayáis disfrutado de esta primera parte, porque lo que viene es comida, es comida. Vais a comer, vais a dirigir, o sea, os va a gustar. Así que nos vemos en la segunda parte de este vlog. Muchas gracias por mirar. Suscríbete si todavía no lo has hecho. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!